saludo que tal mi gente te doy la bienvenida a nuestra perfumería online o virtual en el día de hoy te voy a presentar un vídeo hablándote sobre las concentraciones de cada perfume ya que existen diferentes concentraciones aromáticas en los perfumes ya que hay personas que le gustan los perfumes suave otros más potentes otros súper potente llamativo pero suelen ser el porcentaje mayor de lo que le gustan usar perfumes suave y ligero agradable cuestión que lo disfrute tú mismo y una persona que está cerca de ti entonces seguimos o the fry chef tiene un grado de concentración aromática de un 1 a un 5 por ciento o de colon de un 3 a un 8 por ciento el auto y le tiene de un 5 a un 15 por ciento de concentración aromática uno de parfum de un 10 a un 20 por ciento y parfum de un 15 a un 30 por ciento de concentración aromática y existe también estrato de parfum que es hasta un 40 o más de grado de concentración aromática al momento de comprar tu perfume verifica la caja que siempre está tipificado la concentración aromática del perfume así sabes el grado de concentración aromática que tú vas a elegir ya sabes si te gustan los perfumes suaves no potentes siempre te recomiendo que elija un au fraiche un colón o un au de doler porque tienen un aroma suave suelen ser duradero mucho no pero son perfumes que no avasallan suelen ser que no son tan potentes ya las otras concentraciones o de parfum parfum y estrato de perfume son más potentes para personas que quieren que el perfume destaque por encima de los demás ya sabes si tienen algún comentario sobre esta información puedes responder en la casilla de comentario con gusto te responderemos ya sabes somos tienda online en república dominicana tu tienda más completa del país con la fragancia no debes inventar tus perfumes debes comprar en more fragancias rd la tienda de perfumes la tienda de perfumes online más grande de la república dominicana chanel dior paco rabani carolina herrera toshin gabbana gucci aquí encuentras todas las marcas originales y al mejor precio haz tus pedidos llamando o escribiendo al ocho cero nueve ocho nueve nueve siete tres siete siete cinco world fragancias rd un mundo de fragancias al alcance de tus manos